¿Quiénes serían las personas indicadas? Pues, las autoridades correspondientes en la materia. ¿El partido? Me lo indica directamente el proceso de trabajo. ¿Usted va a seguir como regidora? Tengo planes, pero no he definido nada al respecto. Regidora, ¿qué piensa en que la dirigencia estatal dice que de no pedir la van a expulsar del partido? Amo a mi partido, respeto a mi partido. Y si mi partido tiene alguna recomendación. ¿La va a tomar en cuenta? ¿La va a pensar? Pues, hay veces que hay situaciones que más que pensar se tienen que platicar. Usted ama a su partido, pero tiene más de 35 años de militancia, ¿no se siente que le dieron la espada? Creo que las situaciones de otras partes en cuanto a decisiones, yo no las puedo juzgar. Las respeto. Yo les agradezco muchísimo toda su preocupación, todo su interés. Sobre todo, el deseo de estar sensibilizándose por un tema tan personal, pero yo también quiero reservarme y desde luego respetar el trabajo de ustedes. Bueno, no le estamos preguntando el tema personal, lo que ocurra con usted y con su hijo, es asunto que les compete a ustedes, ¿no? Pero específicamente lo que se ha hecho público es en relación a que el PAN le pide que usted solicite licencia o de lo contrario la expulsarán. Básicamente es lo que dice el comunicado del PAN. ¿Cuándo estaría tomando una decisión usted si pide la licencia o continúa en la regidoría? Una vez que lo platique directamente con las personas indicadas, ¿qué fueron las personas que le comenté hace un momento? ¿Qué son quienes? Perdón. Pues ya me indicará. ¿Del partido? Es que no queda claro si las personas indicadas son del partido. ¿El presidente municipal? Sí, sí, no sé con quién platicaré. Primero tengo que platicar con el presidente municipal porque él es una de las principales personas importantes a quien debo y le debo de rendir e informar acciones. ¿Qué le dice a la población? ¿Qué me dice a la población? ¿A usted qué mensaje le daría a la gente? Pues solamente les pido respeto. Cada quien sabe de qué manera asumir la definición de respeto. Y desde luego considerar las cuestiones que usted bien lo dijo hace momentos en situaciones personales y así las quiero continuar y que quiero sin andar más. Les agradezco de corazón. ¿No tiene fecha para hablar con los pacientes? De momento no. Gracias.